El día de ahora Permite salud de veda de volada, yo el chisme Estamos una vez más, aquí reunidos como hermanos No es cierto, el otro día me preguntaban que por qué siempre vuelto hacia acá y no hacia acá Y es porque esta cámara tiene como que un mini monitor Entonces no me puedo dejar de ver, bebé Soy tan soberbia, pero El día de ahora, te ves muy triste, perra Te ves muy mal Yo también estoy cansado ¿Estás cansada? Un poquito Pero ni modo, a darle A darle todo por el equipo El día de ahora vamos a estar hablando de un tema muy fuerte Muy controversial Y desde ahorita digo comadre Si usted es una persona muy religiosa Que tiene sus ideas muy marcadas No vea este video porque se va a encabronar Porque al final de cuentas fuera más caro Vamos a ser dos ignorantes del tema Hablando al respecto Esto todo lo que digamos una vez más Fue un poquito robado por un post de Facebook Entonces no es como que tú digas que lo que vamos a relatar a continuación Sean nuestras creencias No estamos tratando de hacer que alguien crea o cambie su perspectiva después de este video Entonces Una platicadita de comadre Si ya No se ataque La que se ataque pierde en este canal Y yo soy bien atacada Yo siempre ando perdiendo Esta publicación la sacamos de la Sociedad Oculta del Iceberg Una página de Facebook que nos está dando todo el contenido para estos videos Me encantó Básicamente este trata de Personas que vendieron su alma Obviamente se refiere a personas que vendieron su alma al diablo Así Esto es cuando ya hiciste una carrera o algo así Si eres un profesionista Ay mija esto de grabar está una carrera Entonces bueno Empieza tú mi amor te digo Va aprovechando Aprovechando como que ya Tengo dos historias mira ahorita Una de un hombre y una mujer ¿Cuál quieres? ¿Cuál es la más chila? Tú coges primero La de la mujer Ella es la más ahorita La más cortita Pero bueno No es la zarra Pero es cortita Porque mi amiga aquí cuenta ¿Decimos nombres o no? Porque esto es el tema Si se me hace un poquito No como el de las sirenas Si es como controversial Pues si lo está comentando en Facebook Pues si es verdad No no mejor no Mejor no El punto Aquí una amiga Una mujer Comenta Que ella tiene un tío Que era alcohólico Como hace 20 años O sea Como que a ella no le toca mucho De convivir con ese tío Vaya Como que siempre le da problemas A su familia Y cosas así Y que en una de esas Dicen Que le vendió O sea que en su peda O sea en una De sus borracheras Que ya se había quedado Sin cerveza O algo así Que se le hizo muy fácil Ofrecerle el alma Al diablo Con tal de más alcohol O creo que una cerveza O algo así Algo super X Entonces que en ese ratito Se murió Después Una persona Así cerca De la casa De su abuela O algo así Le pide ayuda Para algo No recuerdo Creo que se había conchado O algo así El punto de que cuando Le ayudó A la señora Le dijo así Como que Que su hijo Estaba en el infierno Y que tenía muchas ganas De comunicarse con él O sea que ella Se comunicara con él Y que hicieron Un tipo ritual O algo así Lo entendí En el día de muertos Y que su abuela Le tenía como Una ofrenda No entendí En el mensaje Si era una ofrenda Al diablo En el altar De muertos O una ofrenda Al tío Y que tenía que dejar La casa Solo después De haberla terminado Entonces dice Que hicieron la casa Digo la ofrenda Que se salieron De la casa Y que la casa Se quemó Que esa noche Su abuela Se fue a vivir Ya pues Vive ahí con ellos Pero que esa noche Su abuela Tuvo sueños lúcidos Y vividos De que Su tío Le está diciendo Que al fin Iba a descansar En paz Como Ah ya ya Como que Le haber hecho eso De haberle hecho La ofrenda Liberó su alma Por así Porque pues en realidad Pues ese abuel Nunca supo Que la había vendido Por una cerveza Pues está en su En su peda Pues Está medio Como que fantasiosa Y te va la mía Te lo voy a leer Porque obviamente No me lo aprendí Me aprendí la segunda leyenda Que es la de las más perras Esta no me la aprendí Pero ve nomás Esta Ponme atención Dice así A mi nunca se me han aparecido Pero si he sentido Su presencia Estudio demonología Desde hace un año Y medio Que mal leo Y he aprendido Que los demonios Se les respeta Y por eso Se les evoca Nunca se les invoca A menos de que Ya seas experto En la materia Esta perra Dice muchos nombres Que no quiero mencionar Bebé de demonios Pero punto es Que esta perra Dice que pues Ella le ha dejado Varias ofrendas Velas rojas Negras Doradas Encendidas Pero que jamás O sea Eso fue lo que a mi Me llamó la atención Es como un dato pues Dice que jamás Te van a pedir sacrificios Como tal También existen dos vertientes Por ejemplo Está el satanismo Que como tal Está muy satanizado O sea Es una religión Que si te pones A revisarla Te lo digo esto Porque tengo un maestro Que me comentó Todo eso Porque tengo un maestro Satánico Que me hizo cambiar Mucho su manera De pensar Porque dice que Pues dentro de la Biblia Si vienen así como Ya rituales Y cosas así Que si Se podrían decir Que son como raros O como que son ofrendas Son sacrificios O son cosas así Como que Ah voy a matar O sea Simplemente que son cosas O sea literal Que tú puedes ofrecer Como un acto No sé Por ejemplo Respetar una pareja Como ser fiel Ya es una ofrenda ¿Sabes cómo? Porque seguirse a sentir Más como en la propia persona Como que ser Como que tu propio Dios Por así decirlo También por eso Como el diablo Se creía Dios Es como tipo El nombre Pero en realidad No es como que nada malo También está Del otro lado Que son los luciferistas Que ellos ya así Reciben una religión Como más de Maldad De hacer daño Sí ahora sí Que ya es lo que conocemos Un poquito más Ajá Pero son dos cosas Que el satanismo Y los luciferismo Que son dos cosas Diferentes Y pues los hacen Cosas diferentes Que siento que Por ejemplo Los satánicos Están muy Como Pues malentendidos En ese sentido Por así decirlo Obviamente no digo Que como que Ay Todo sería Convertidos En la religión Satánica Siendo que Tienen las bases De cómo vivir O sea Porque te dicen Como que Cómo portarte bien Por así decirlo Cómo la sociedad Debería Funcionar De como que No maltratar a los animales Respetar a las demás Con las personas Como que Bla 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 O sea Son muy buenas cosas Tú crees O sea Desde la ignorancia Bebé Desde la ignorancia Tú crees Que entonces Si hay como que Va a haber un punto De que Va a haber algo malo O tú crees que no Que es como otra religión normal El satanismo Ajá No Es que Nunca entendí bien En su plática Porque fue una De una vez De una peda En general Como el pacto O sea Tú crees que el pacto Con el diablo Como tal ¿Va a traer algo malo? Nah ¿Tú crees que no? O a hacer tu vida Hasta haberlo hecho Ajá Depende Siento También Sí Es que también me salió A mí una teoría En los comentarios No le hice screenshot Pero salen los comentarios Sí que lo pueden buscar Bebé Pero decía Como de los pactos Que han salido Como los famosos Como Katy Perry Que se han confirmado Ah sí Ah de hecho mismo Mi maestro dice Así como que Hay muchos rituales O sea Hay muchas ofrendas Muchas cosas que puedes hacer Como satanismo Y como te digo Una de ellas Era el ejemplo De que me puse Como que hacer fiel A tu pareja Y ya lo puedes ofrecer Como ofrenda Entonces dice Que hay ciertos artistas Que se ven A esos escenarios Que sus conciertos Son como ofrendas O sea Como que Sí Y que dice Que una de ellas De que se ve súper claro Como que Ustedes no lo saben Porque no siguen Esa religión Pero al momento De que yo veo Un concierto De Katy Perry Dijo O sea Como que Netas Pura O sea Súper ofrenda Así de que Pero es que Yo mire Katy Perry Supuestamente En el comentario De Facebook Nada muy serio Y yo mire que Ella en varias entrevistas Supuestamente ha dicho Que se arrepiente De haberlo hecho O sea que Mientras Estás en la parte buena Como vamos a decir Los chicos Como la parte de la fama Pero cuando llega La renovación del contrato Porque dicen Que es como Un tipo de contrato Que cuando llega La renovación Es cuando se viene El oculero Me imagino Y pues a mí ¿Tú sí crees en eso De que los artistas Hayan hecho pactos? Pues algunos Yo creo que Es el caso Como de Taylor Swift ¿De qué? Que dicen Que es una reencarnación De una Ah Permíteme Vamos a ver un TikTok Para investigarnos bien Permíteme Un TikTok Y seguimos Hasta me fui a hacer Mi café mamona Lo que es En abrir y cerrar De ojos para ti Nosotros fuimos A una pequeña Investigación Se vienen unos datos Platica amor Ok ya Ya me sigamos El TikTok Taylor Swift Sí Entonces dice que Todo comenzó Con una mujer Que se llama Sina Lavey Que es La hija De los fundadores De la iglesia satán No encontré Si era Iglesia satánica O iglesia luciferista Que es lo que te digo Pero Que era la iglesia satán Entonces Que se supone que Ella se hizo como La padre Por así decirlo No sé cómo explicarlo Como la sacerdotisa Sacerdota Ajá La sacerdotisa De su iglesia Y tuvo como que El mando De 1985 A 1990 Pero ella dijo En una entrevista Que en el 89 Hizo un pacto Con el diablo Para dividir Su alma En tres partes Según eso Como que A cambio de eso Se iba a reencarnar Tres veces Pero con el propósito De siempre ser joven Y bella Según Ajá Tanjo Y ella Si la googleas Literal Aquí va a aparecer Una foto Claro que sí Pero es como El doppelganger De Taylor Swift Sí, sí Me ha parecido Están igualitas Están igualitas Están igualitas O sea La teoría O lo que dicen Como que De raro La muchacha Que te digo De la cena Dijo que lo hizo En el 89 Y Taylor Swift Nació en 1989 O sea El año De que pasó Entonces Están igualitas Y también Mucha gente Dice que se pueden Analizar Los escenarios Y como que Las cosas que hace Taylor Swift En sus conciertos Y cosas así Y que son esos También en satánica Sí Y hacer todos sus recuerdos Ay, para mí Taylor Swift Es el mismísimo Diablo Ay, discúlpenme Las Swiftners O, ¿cómo se llaman? Swiftners Swifties Ay, me da la merga A mí me disculpan Taylor Swift Me da a mí Mucha mala vibra Te lo juro Nunca te ha pasado Que ves un famoso Y dices Me da mala vibra Raro ¿Quién? No, no Dime Yo, no Por ahorita Pero creo que Al principio También me das Taylor Ah, cuando te conociste Te daba miedo Taylor Swift ¿Te acuerdas? Sí Siento que también Había muchas cosas Así como ocultas Como Mensajes Que la gente Al final los descubrió Pero Sí, pues sí Pero sí Es que también Ella Es que también Tiene una dinámica Muy rara Con sus fans O sea, con los Swifties De que también Les pone como tipo Easter eggs En las cosas O sea, como ¿Qué es eso? Bueno, huevos ocultos O sea, como que Cosas que tiene que poner O sea, como No sé De que hay Me juntas Tal portada de álbum Con tal portada de álbum Y ya te estoy dando Como que Una fecha Para un nacimiento En una canción Súper secreta Es como que, güey Qué ocultas De hecho Ahorita estaba viendo Aprovechando que estamos En el tema de los famosos Bebé, lo acabo de ver ¿Me pasas mi popó, amor Para mi café? Sí Acabo de ver Un tic-tac En el cual Es que dije Hay una entrevista Estoy seguro Dije que Hay una entrevista De Katy Perry Diciendo claramente Que hizo un pacto Sí Que ella sí lo hizo Porque ella cuenta Que al principio Se dedicaba a la música Cristiana Porque así era Lo que sus papás Escuchaban Como que ella Por su familia Dijo Este es el tipo de música Que quiero hacer siempre No le pego el proyecto Entonces Y lo dice claramente Dice Entonces fue cuando Como que se reinventó Y hizo un pacto Con el diablo Así Dice claramente De hacer música cristiana Ah, bueno No me pegó Pues ahora Música bien rara Ahora Lo que yo miré Es una súper teoría O sea, una teoría loca Pues no es nada confirmado Pero se ha sabido Que pues Los famosos Están en una especie De élite Pero En esa élite Siempre ha habido Mucha desinformación Que nos quieren hacer creer Supuestamente Entonces Lo que yo miré Que está como conectado Es que Hacer un pacto Con el diablo Realmente nunca ha sido Algo malo Como tal Ey Para ellos ¿Eh bebé? Yo no estoy No son palabras propias Nunca ha sido algo malo Como tal Pero Como para que uno no triunfe Y lo vea como algo malo Nos quieren hacer Ver a nosotros Como si Si fuera algo peor ¿Sabes cómo? Sí O sea, como que hay mucha desinformación Al respecto Pero repito y vuelvo No O sea No me No le calaría yo Para decir A ver si es cierto Que es desinformación Nos fuimos bebé Nos fuimos Continua con tu historia Ahora la que Me leíste Del post de Facebook No, pues yo ya había terminado No, la segunda No me la leíste Ah, ¿quieres que diga la segunda? Sí, ya Ah, ok, ok Bueno Ah, justo habla de que sobre esto Dice mi amigo Que cuando estaba chiquito Era un niño muy abandonado Por sus padres Pues que se la pasaba solo Y que siempre como que Se la pasaba sufriendo Y cosas así Entonces dice que En una de esas Investigó el tema Los pactos con el pueblo Y que sobre esto Como que O sea, él empezó a darse cuenta Cuando estaba chiquito Que Como que haciendo un pacto con él Pues tenías cosas bien fáciles O sea, como que nomás tenías que O sea, para él decía Como que ahí nomás tenías que dar tu alma Y pues el alma que O sea Me van a dar muchísimas más cosas De lo que quiero Entonces dice que Cada que veo un cajón de internet O cosas así Que literal era para buscar cosas Sobre el tema Videos Y como que Informando sobre todo Cómo hacerlo él Porque dice que él quería hacerlo Entonces dice que siempre pedía O sea, como que con De estando así Chiquito, chiquito Que era así como Ay, quiero que se me parezca el diablo Y ahí digo Blah, blah, blah O sea, que siempre lo decía Que dice que nunca le pasaba O sea, como que Hacer los rituales que le decían Que tenían que hacer O que buscaban en internet Y que nada funcionaba Que nada pegaba Hasta un día Dice que De la nada O sea, sin hacer nada Ni nada Que empezó a soñar O sea, como que estaba dormido Y que empezó a tener unos sueños Con el diablo Y que le dijo así como que Pues que lo había escuchado Y que lo había oído Pero que le pidiera en ese momento Algo que él quisiera Que lo iba a tener Nada más con él A cambio su alma, ¿no? Y que el niño Así como Sin pensar Ajá, como lo agarró dormido Y todo Dijo como que Ahí es un sueño en la chingada Dijo que Dijo el diablo Como que hay pues unos dulces Que pide una paleta payaso Unas gomitas O sea, como que puras Cosas bien equis Y dice que el diablo Se los dio en el sueño Y que el niño los guardó En la bolsa de su pantalón Y que cuando se levantó Tenía así de los dulces Y todo Ahí Y que pues o sea Que se empezó a llorar Que estaba bien arrepentido Y que no cuenta más su historia ¿Sabes? Se me hace muy similar Hay un video aquí en este canal también El video de Juan Ramón ¿Te acuerdas? Sí, a mí también Y me suena muy similar El pacto ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque he escuchado mucho este dato Que la gente piensa Y tenemos la creencia De que por ejemplo Uno dice, ay quiero hacer un pacto Que a la primera implorada Por ejemplo Va a estar De verdad nada Lo vas a ver Pero yo he visto que realmente O sea, lo tienes que convencer Bebé Al chamuco O sea, le tienes que implorar Una y otra y otra Y ya se te va a aparecer O sea Va a ser una aparición Cuando realmente ya vea Compromiso Ajá, ándale Como que si busca gente Con compromiso ¿Sabes? Sí Eso me encantó No, no, no No me gustó Pero Fue un dato que me perturbó la mente Ahora Ahí te va el mío Porque sabes Me estaba sonando muy similar A la historia que contaste ahorita Pero el mío tiene datos de todo Y mi abuelita O sea Yo lo junté con datos Que me ha dado mi abuelita Ahí te va, beba Básicamente era un señor Que tenía muy escasos recursos Tenía su esposa embarazada Trabajaba creo que en una fábrica Si no me equivoco Y este señor Mamonas De manera honrada Trataba de buscar dinero Pero pues no se le daba Güey Al final de cuentas El sueldo era muy poco No le alcanzaba Y no quería hacer cosas malas El señor contaba Llegó un punto en el que Su desesperación fue tanta Que buscó en Google Cómo hacer un pacto con el diablo Le salieron varias oraciones Pero dice que él encontró Una que sintió Como un click Un click instantáneo Como que esta es la correcta Nuestro con el alma La basura Andale El alma Anima de la basura Entonces date cuenta Que el señor repite Y repite No dice cuál es la oración Nunca pasó información Es lo raro Entonces repite Y repite la chingada oración Y que si Tuvo una aparición El diablo con él Le dijo como que Pues estás seguro De lo que vas a hacer Y el señor le dijo que sí Pero lo raro Es que dice que el diablo Nunca le pidió a cambios Ni su alma Ni un ritual Nada O sea lo que hablábamos Al principio Como que realmente Eso es fake Y que tampoco le pidió Que dejara de creer en Dios No le pidió absolutamente nada Lo único que le pidió Fue que limpiara su nombre La magia de un café Bebé ¿Vieron todo lo que dije? Me puse bien despierta Que solo le pidió Que limpiara su nombre O sea por ejemplo Cuando la gente le preguntara ¿Cómo te va tan bien? Ah pues Que contara su historia Sin dar muchos detalles Pero siempre dejándolo en bien Al chamuco Ahora beba Ah y también decía Que no trabaja ya en la actualidad O sea que trabaja desde su casa Bien a gusto Gana mucho dinero De ser una persona súper pobre Empezó a viajar Y que se la pasa de viaje en viaje Bien nice Ahora Mi abuelita decía Ahí es donde ya Ahí se acaba el relato del señor Ajá Mi abuelita decía bebé Que en sus tiempos Mi abuelita vivía en un ejido Ya lo he comentado Y que en sus tiempos Era muy común decir Que el diablo estaba en un ejido Sí Entonces Mi abuelita decía Que todos los que eran como creyentes O satanistas No sé cómo decirlo Disculpan Pero pues todos los que eran creyentes De ese tipo de cosas Te decían todo este cuento Como una manera de convencerte Ajá Y como que ya una vez que El diablo se te aparecía Ya no había vuelta atrás bebé Era como que Ah pues me imploraste Ni modo bebé Eso es lo que decía Mi abuelita muy religiosa de Dios Engañarte a otra parte Cosa que Sí había cosas turbias ahí Pero te hacían ver como que no Pues como que estaba muy nice El ambiente Sí Y no sé por qué Fíjate como que eso me da Un poquito así como que dije Es que yo le quería mucho A mi abuelita Ahora Para finalizar este video Y cerrar con broche de oro Dime dos famosos Sin contar que Que tú crees que estén O que hayan hecho eso Y el por qué quiero Ay Dios No Se me ocurrió Muchos noticias que diría Ah Él podría ser Por su fama y así Pero no 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 podrías darme un por qué Porque por ejemplo Digo Beyoncé Pero si pienso en Beyoncé Y me sale O sea Soy súper fan de ella Me sé toda su historia Entonces digo No O sea no mames No Pues empezó desde chiquita A chingarle O sea cosas así Que su papá sumaban a Beyoncé es un robot Bebé Hay una teoría de eso Si quieren que hablemos eso Yo lo digo Yo todo eso me lo creo ¿Cómo que Beyoncé es un robot? Dicen que es un robot ¿Cómo? ¿Por qué? Pues tan perfecto No puede ser Ajá Ajá Dicen que sí Esas señoras Pues es que tú lo ves Como muy fanático Pero sí tiene cosas raritas La verdad ¿Cómo qué? Que tiene el raro Beyoncé Dime A lo que me refiero con el por qué Es que por ejemplo Volvemos a que La greña traigo a Katy Perry No lo he soltado Por ejemplo Katy Perry Se vio que tuvo su momento Muy de la fama Se dice que no renovó el contrato Y sí se vio un gran declive ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Entonces Claro que sigue siendo famosa Y a lo mejor tiene dinero Mucho más que nosotros Claro Comodísima vive la perra Eso sí Pero sí se ha visto En otros casos Que Lady Gaga Igual Su época Padrísima Todo que ver Pero llegó un punto En el que todo Así como subió Ay, pero siento El que Lady Gaga Su época padrísima Fue porque estaba Saqui, 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 saqui Pero dicen que hace poquito Lo renovó Y volvió a pegar Pero es que cada que saca algo Lo pega No, todo Un álbum que no le pegó Para nada ¿Cuál? Ay, no me acuerdo O sea No me acuerdo cómo se llama Creo que Joanne Joana Ah, sí, Joanne No saltan acá Pero igual le pegó Pero dicen que no tanto Y dicen que ahí no tenía Renovado el contratito No le falta Es que también Lady Gaga Se ha intentado reinventar Como en sus Está bien Es que ese O sea, ese es como Más country Entonces como que No toda la gente le gustó Eso es a lo que voy Que siento que le puedo Encontrar una explicación Bueno, lo que me parece Es así como muy de que Wey Evidentísimo Pero o sea Otros artistas digo Por ejemplo Le diga Todo lo que saca Ya le pega ¿Sabes cómo? Entonces siento que En esas épocas También está Como que De que Ay, soy actriz Hago esto Saco una película Saco mi disco Yo O sea, como que No tenía tanto Como promocionar Su carrera musical Sino como Ay, ya me puse Yo voy a defender A todas las divas Del poco Sí, yo así ¿Qué pasa? Es un video De terror Ay, Beyoncé Migo ya Más ciego El que no quiere ver ¿Cómo va el dicho? No hay persigo El que no quiere ver O sea Es más ciego El que no quiere ver El que yo Pero ahora Ya para finalizar Ahora sí Ya para finalizar Te lo juro Habría una pequeña razón Por la que tú Lo pensarías En hacer un pacto Siento que sí Pero No O sea, siento que No sería así como O sea, como Muy por la encimita Siento que Ay, no, no, no Terminamos No, o sea No, no No sé cómo explicarlo Te pasa por la mente Pero no lo harías Sí y no O sea, porque sí me pasa por la mente Pero no sé si lo haría o no Porque no saldría Mi nivel de desesperación En algún punto O con la situación No, no Pero nada No, no No, no No, no Dios, no Señor Poderoso puede con todo y más No, no No, yo no Yo no, eh, bebé Yo no No, no No decreto, no afirmo No, no autorizo No autorizo, no autorizo, no autorizo No, 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 no No, de verdad, chamacas Fuera de cura Si algo le tengo mucho miedo yo Y mi novio sabe O sea, es miedo, güey No hay otra manera en la que te lo puedo explicar Tal vez no es así Tal vez no es como nos lo pintan Pero la típica imagen que nos pintan de El chamuco, vaya El más clásico De cuernitos, pata de cabra Ay, bebé De hecho, acá entre los Si quieren ya les cuento la experiencia Hubo una vez Eso casi no le hago yo Fuera de cura Ustedes saben que yo les cuento Que soy bien alcohólica, borracha, hechicera, cabaretera, putita Todo les cuento Pero hubo una ocasión En la cual a mí me dieron un brownie Pues que contenía una sustancia ilícita Ya sabes a lo que me refiero A orégano A orégano Tenía orégano, bebé Yo no le hago eso Te lo juro, bebé O sea, te digo alcohol Todo demás Pero esas cosas Les tengo mucho respeto Pero en esa fiesta me lo dieron Yo me creí muy verguitas Era joven Y se dice que a mí me dio la pálida Que es cuando te asustas Y pues tienes un mal viaje Le llaman Total, bebé Me trago esa madre Tuve una pálida Pero yo les juro que ahí Vi al chamuco O sea A ese nivel llegó mi mal viaje Y fue tan O sea Yo hasta la fecha La gente me dice No, fue por Fue por la sustancia, etc Pero hasta la fecha Sigo diciendo que se los juro Yo sentí que sí lo vi Es que lo viví tan real Tan lúcido Tan Ay, no, 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 bebé No Yo quedé muy loca Después de eso O sea, después de ahí dije Wow, sí le tengo un respeto Y un miedo al mal Fue algo horrible Pero bueno Es que me estoy traumatizando Esa experiencia fue muy fuerte para mí Nunca la he querido contar Porque yo sé que la gente Lo va a tomar A tontaría Por la sustancia Que hay de por medio Pero sea por lo que sea La experiencia Para mí fue terrible, bebé Entonces, bueno, mamona Si te gustó este video No olvides dejarnos Tu like Tu comentario Comadre ¿Usted qué es lo que opina? ¿Cuál es su religión? ¿Qué predica usted, bebé? Y también No se ataque, beba No se ataque No se ataque No se ataque O sea, es una simple plática Y ya No olviden de hacernos saber En los comentarios Qué famoso Y responda Si no el chamuco se le va a parecer, cabrón Qué famoso cree usted Y el por qué También aviéntemelo Ese famoso que usted dice Ese cabrón O esa cabrona Cabrone Hizo un pacto No, a mí nadie me engaña Yo me sé Ahorita que me acabo de acordar Antes de que se acabe el video ¿Qué? De un famoso ¿Qué qué? Pero que dicen que él sí se hizo Pues que no me acuerdo el nombre Pero es un violinista Así de que De los mil ochocientos Y ahorita me dices A ver A ver Danos ese extra, bebé Me encantó Hay una sonata Que es un Pues es Como una canción, vaya Que se llama El trino del diablo Que la escribió Giuseppe Tartini O Tartini, perdón Que es honesto que él En un sueño Tuve un sueño con el diablo En el que Como tipo lo retaba O del diablo Le decía así Como que no sabía tocar También el violín Y como que se voy a hacer día O algo así Y después es que le daba El violín Y como que a ver Tócala O sea, como que tocame algo Tú Es que el diablo Le quitaba el violín Y que se empezaba Y que era una canción Así que es neta Súper bonita Que wow Me encanta Ajá O sea, que es neta O sea, como que lo mejor Que él había escuchado Entonces Que cuando se levantó Intentó replicarla O sea, como A escribirla Lo más que podía Es como que recordarlo Pero dice que O sea, el mismo Giuseppe Dijo como que Es que en realidad O sea, el diablo Me dio esta canción Y o sea, como que Se hizo famosa y todo Y si la escuchas De hecho está bien bonita O sea, no bonita Porque no es Es puro violín Pero está como muy tranquila La música y así Pero dice que Según esto El diablo fue el que Le dio la fama En base a esa canción Que él se la copió O sea, como que Él la escribió No que se levantó Pero él siempre dijo así Como que El diablo me la dio Y la verdad No es la que el diablo tocó Porque Yo no le llevo sustando O sea, como que A lo que yo escuché En mi sueño Wow, o sea, neta Le quema la cura Esta canción Y mucha gente Le decía en su momento Como que neta Es la mejor canción O sea Porque pues Estoy hablando De los épocas En las que Sí, es como tipo Bichota de Karol G Algo así Pues para mí Ándale, sí Ah, ok No, bichota no vestis De Karol G ahorita Algo así, bebé Ya la chingada, mi amor Tenemos que grabar otro video Ahorita también Es que andamos muy de grabar Bebé Nosotros no paramos No paramos No paramos Son las grandes estrellas De internet Para que a usted No le falte ningún videito Entonces ahora sí Que despídete Con tu famosísimo Bye Como estoy en todas La que no se vaya para mi Instagram Váyase cabrón ¡Suscríbete!